Es que llevamos un año que no venía ningún jardito pequeño, pero lo venían es como... Es que podéis llegar a ser de este tamaño, es como increíble. Vaya, claro, no lo voy a olvidar. Bueno, cuando ya me estaba comentando, dijo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...pushing us over... ...harmony... ...earth needs real vulnerability... ...harmony... ...for every little thing... ...how long, how long, how long before it's gone... ...how long, how long will anyone hear this song... ...and make a change that is real... ...make a change, how can I feel... ...make a change that is real... ...make a change of change... ...for every little... ...we need harmony... ...we need harmony... ...he'll put in the carpet... ...he'll put in the carpet... ...harmony... ...harmony... ...how long, how long, how long before it's gone... No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias!